Música Llegó para la venta Renault Collios fabricada en el año 2017 Modelo 2018 Fíjense ustedes la parte trasera realmente llama la atención Impacta realmente Vamos a ver el espacio interior que tiene la unidad Desde esta zona de acá atrás La vamos a abrir Ya la abrimos Para poder ver el espacio interior que tiene Miren ustedes en la parte interior Realmente es amplísimo el espacio que tiene en su maletera Y tiene ese protector Para evitar que las personas vean lo que estamos llevando Vean ustedes la parte trasera Ahí tiene las dos filas de asientos Todo tapizado en cuero Realmente tiene muy buen espacio Y en la parte del techo tiene el sandro Que con un toque corre hacia atrás el protector Y con dos corre todo el vidrio Si la quieren comprar nos pueden ubicar en el 998-24-3923 Renault Collios la versión Privilege fabricada en el año 2017 Modelo 2018 Construida con motor 2.5 Aro 18 de 18 pulgadas Sensores de retroceso Sensores de aproximación adelante Y tiene un nivel tecnológico altísimo realmente 6 bolsas de aire 6 bolsas de aire Frenos ABS Frenos de disco EVD Y miren ustedes todo El sistema de tecnología también que tiene Y el espacio interior realmente es muy bueno Si la quieren comprar Pueden ubicar en el 998-24-3923 Desde otros países Adiciona el Más 51 Al 998-24-3923 Los esperamos en carrososkey.com Gracias por ver el video